La Paloma De pronto se va volando, de pronto se va volando dejándome a mí una pena De pronto se va volando, de pronto se va volando dejándome a mí una pena Música Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejando mi pecho herido Música Ya te vas para otra tierra, ya te vas para otra tierra dejando mi pecho herido Leralele, lere, 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 lerele Ay, se oye cantar en el campo una paloma Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando Dejándome a mí una pena